Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook. Y si tú eres de los que ha decidido capitalizar eso, promocionando, dando a conocer tu marca personal o proyecto empresarial, Resorte Media tiene los espacios fílmicos y todos los equipos audiovisuales para hacer eso realidad. Llámanos, escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para llevarte a ese nivel. En el Palacio acaban de recibir la mala noticia de que el ingeniero Ramón Alburquerque ha comenzado a activar en distintos puntos del país sus comandos de campaña. Estuvo en San Juan y allí dejó activo un equipo de lo que él ha llamado la alternativa democrática. Y por allá dejó una frase. Dijo el ingeniero Alburquerque que es la primera vez en la historia que el general liquida a las tropas vencedoras y se queda con las tropas vencidas en una síntesis propia de una persona a la cual no se le puede quitar el mérito de ser un gran erudito. No de la política, sino en términos del conocimiento. Y que a eso suma que es una persona que se conoce el juego político. Y como Ramón Alburquerque se conoce el juego político. Y ahora entro en el comentario de Fuste. Ramón Alburquerque sabe perfectamente que no se puede ser un contendor. Ramón Alburquerque sabe perfectamente que no se puede ser una amenaza en el terreno político si no cuentas como proyecto con una base empresarial que te apoye. Ramón Alburquerque no es ningún loco. Ramón Alburquerque sabe que aunque conoce los conflictos internos del PRM que pueden comprometer la estabilidad del proyecto de Luis Abinader, sabe perfectamente que esos empresarios, si cae Luis, entonces tienen una de dos alternativas. O colocar otro candidato, tipo David Collado por citar uno, o simplemente apoyar a un candidato externo que pudiese ser Leonel Fernández. Tomando en cuenta la muy buena relación que tiene la familia Bicini con Leonel, más no así con el PLD de Danilo Medina. Es un dato que he venido martillando porque es importante que usted lo sepa. No existía una buena relación entre Danilo Medina y la familia Bicini. Y ese dato es determinante, así de simple. Entonces, Ramón Alburquerque está revoloteando todo. Paradójicamente dice que lo que él está haciendo no es con miras a dividir el PRM, sino más bien a unificarlo. Eso puede sonar bonito, pero en la práctica es todo lo contrario. En efecto, lo que él está haciendo es dividir el PRM. Porque aunque se trate de Luis y su camada, bueno, pero están en ese partido. Y se necesitan unos a otros. Ahora, como dije que Ramón Alburquerque no es un loco, y como lo de él pinta que va en serio, entonces tenemos que preguntarnos si existe alguien detrás de él, sí o no. Claro que tiene que existirlo. Porque en la repartición del botín del Estado cuando llega un nuevo gobernante, nunca quedan todos satisfechos. Y los intentos de socavar un gobierno X siempre vienen del bando de los que quedan insatisfechos. Así que sí, como yo sé que él no es un loco, a Ramón Alburquerque, algún grupo de empresarios en República Dominicana tiene que estar apoyándolo. Tiene que estar detrás de él. Porque él conoce perfectamente que es imposible que un proyecto presidencial logre calar sin que tenga un grupo empresarial detrás que lo bombee en buen dominicano. Y si él dice que no, que me diga entonces, él que conoce de historia en este país, ¿qué presidente ha llegado a hacerlo sin contar con un aval empresarial detrás? Podemos comenzar a descalificar. No es lo Bichini. Él no se lleva con esa gente. Esa gente no confía en él. ¿Quién más no puede ser? Bueno, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, la familia Corripio, por citar otra. No lo sabemos. Ahora, lo que no podemos es descartar eso. Porque eso nos ayuda a comprender muchas de las cosas que están ocurriendo ahora. De hecho, ese tema de Macarrulla, que puede comprometer al gobierno y al país. Nosotros estamos como sociedad jugando con fuego en ese tema. No se crean ustedes que si Lisandro Macarrulla renuncia, ese tema se va a quedar ahí. No. Esa va a ser, señores, la chispa inicial. Ese tema de Jean Alain simplemente nos quedó grande. Ese tema se salió de control. Estamos en medio del caos. Y en medio de ese caos ha salido Ramón Alburquerque a activar sus comandos de campaña. Pero don Ramón Alburquerque no es enteramente honesto con nosotros. ¿Quién está detrás del ingeniero Alburquerque? Yo quiero que todos ustedes activen su aparato crítico y comiencen a cuestionarse sobre eso. Porque Alburquerque no es un loco. Ni tampoco es una persona que tenga el perfil del tipo de persona que es amante de perder el tiempo. A mí en particular me resultaría muy gratificante saber quiénes son los empresarios que están detrás del proyecto de Ramón Alburquerque. Porque yo le voy a tomar la palabra a él. Él ha dicho que él no se vende. Él ha dicho que a él no se le puede comprar con un cargo. Pues entonces, si el asunto suyo es así, usted con su proyecto va en serio. Y si va en serio, usted sabe perfectamente que sería una total pérdida de tiempo no contar con los recursos económicos necesarios. Y si usted se siente un candidato, y si usted se siente a sí mismo como una persona competente para ser presidente, eso al mismo tiempo le da el aval para salir a buscar. Salir a buscar donde hay. Esta lógica yo la he construido sobre la base de lo que él mismo ha dicho. Porque yo no puedo creer, aunque hablamos del tema del cargo, pero lo del medio ambiente es un asunto que viene de fuera. Hay que decir que no es un asunto que está buscando el ingeniero Alburquerque. Y yo dije, bueno, él está casado con lo suyo. Pero nadie conoce la determinación, la precisión de, digamos, la conducta humana. Y Alburquerque puede sorprendernos diciendo que sí, que acepte ese cargo. Esa es una posibilidad lejana. Pero vamos a dejarla en un rincón. Ahora mismo lo que tenemos es un hombre que ha salido a activar sus cuadros de campaña. Y él sabe perfectamente que para mantener esos cuadros de campaña, los recursos económicos tienen que estar bombeando. Porque eso es parte de la formación, de la convicción de que ese es un proyecto sólido. ¿Por qué creen ustedes que el proyecto de Francisco Domínguez Brito está rezagado? Porque no hay recursos. Y como las tropas ven que los recursos en el proyecto de Francisco Domínguez Brito no llegan, entonces se paralizan. Eso afecta el autoestima de cualquier proyecto empresarial. La verdad tiene que ser dicha. Cuando las tropas no ven que el dinero no corre, asumen que ese proyecto, así como no tiene recursos, no tiene fuerza para llegar al destino que se ha planeado. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida con solo una decisión. Llamar o escribir ahora mismo a ser solar para que los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas te conecten con el sol. Gracias a toda la gente que ha continuado apoyándonos en Patreon. Gracias a ellos nos mantenemos en pie. Ustedes se han convertido en financiistas de este proyecto. Pueden entrar ahora mismo a la etiqueta que va a salir encima de mi dedo. Lo dice gracias antemano. Le dan clic y van a entrar directamente a nuestro Patreon. Y ahí podrán ver el abanico de opciones para que puedan aportar. Estamos constantemente en mejoras. Compra de equipos, contratación de personal y más proyectos que están en camino. No se desesperen. Ya estamos a mediados de la confección del counter para nuestro nuevo proyecto. Y también otras novedades. Así que gracias a todos ustedes por compartir lo más valioso que tienen que es su tiempo. Los clasificados de Impolíticamente Correcto. Estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo año 2018. A un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado de los 115 mil dólares. Pero este Specimen en particular está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo. Si quieres tener digamos la oportunidad de entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre. Al precio que se tiene en especial en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Porsche Panamera 4S Año 2018 Quick Turbo. Todo en leather. Doble zoom roof. Seis cilindros por cierto. Este coche tiene un driving sencillamente espectacular. Se siente cómodo el contacto con la pista. Y tiene una panorámica, una pantalla bastante ancha. Y muy al diseño es tremendo también señores. Este coche, este carro está, repito, por encima de los 115 mil dólares. 115 mil dólares en un mercado local. Pero, este en particular está a un precio de oportunidad. Año 2018. Este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo. Andando en las calles de Santo Domingo con él. Color rojo por dentro. Tú también puedes, digamos, darle una juridita si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad que se tiene acá en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Y, de paso, aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos a través de los clasificados de Impolíticamente Correcto. Puede ser un vehículo, puede ser una casa. En fin, no tienes que pagar por ello. Pero, solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta. Los clasificados de Impolíticamente Correcto. Vamos ya rumbo a la oficina. ¿No? Un paseo tremendo. En este tipo de vehículos de lujo. Realmente se siente una gran competencia, por así decirlo. Y no como el eslogan aquel del supermercado en cuestión.